Hola, este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, para que lo sepáis. Y dicho esto, comencemos el video, y veamos qué nos tiene que decir Orso. De hecho, se dice que Ersted sufre de tres grandes maldiciones. La maldición de ser odiado por todos en el mundo. La maldición de ser ocultado de este mundo, como un punto ciego si se quiere. Y la incapacidad de dar todo de sí. Esto es lo que parece ser para Hitogami, y aunque realmente es odiado por todo en su mundo, las otras dos maldiciones no son maldiciones en absoluto. Son su técnica más fuerte, o mejor dicho, la de su padre, y una que garantiza la victoria contra Hitogami pase lo que pase, y asegura la victoria porque Ersted puede fracasar una y otra vez hasta que tenga éxito. Entonces, solo es cuestión de tiempo para saber cuándo, no si, vencerá a Hitogami. El ciclo de tiempo de él comienza en el invierno del año 330 y termina 200 años después, o si es asesinado, automáticamente regresa a un bosque sin nombre en el año 330 otra vez. Y lo mejor de todo esto es que Hitogami no sabe nada sobre este bucle temporal. Además, el bucle temporal también parece basarse en la regeneración de maná excedente de Orsted. Así que básicamente, 9.999 de cada 10.000 partes de su maná se destinan a la habilidad del bucle temporal, y el resto a su propia regeneración de maná. Es básicamente como una forma eterna de Izanagi. Hasta ahora, Orsted dejó de contar al llegar a 100 ciclos temporales, y, según él mismo estima, los ha repetido cientos de veces más. Así que Orsted podría estar en la misma categoría de edad que el emperador de la humanidad. Ya es antiguo, y, mientras permanezca en el bucle, es básicamente inmortal. Esta habilidad también oculta a Orsted completamente de Hitogami. Y me refiero a completamente, ni su presencia, ni su futuro, o pasado, pueden ser vistos por el dios hombre. Tenerlo cerca también hace imposible que Hitogami observe algo. Por ejemplo, el diálogo entre él y Rudy, cuando Rudeus decidió cambiar de bando, y traicionar a Hitogami a favor de Orsted, permaneció oculto. Entonces, Hitogami, a pesar de poder básicamente verlo todo, no puede ver a Orsted, y tiene que observar al dios dragón desde el punto de vista de otras personas, incluyendo el suyo propio, por ejemplo, leyendo la mente de Rudeus después de su encuentro con Orsted. La propia vista del futuro de Hitogami también es inútil contra Orsted, porque si el dios dragón toma acciones desde el punto de vista de Hitogami, el futuro cambia sin razón aparente. Esto hace que sea bastante difícil para Hitogami contrarrestar a Orsted, especialmente ahora que tiene a Rudeus de su lado. Pero este poder tiene otro precio, como resultado de que Hitogami engañara al primer dios dragón y padre de Orsted para que matara a los otros dioses y destruyera mundos enteros en el proceso, incluyendo el suyo, hasta que sólo quedara el mundo de los humanos, además de ser enviado al futuro y tener la posibilidad de regresar si fracasara o muriera, y dado que está atrapado en un bucle temporal hasta que Hitogami perezca a sus manos. Orsted, o más bien, su maná, está maldito, como descubre Cliff en el volumen 18, y esta es la razón por la cual está maldito, al punto de ser odiado por cada ser viviente en el mundo hexagonal de Mushoku Tensei, a este grado incapacitante. Y también hemos visto esta maldición en acción incluso antes de conocer a Orsted, cuando la gente de la ciudad de Rakaris huyó de Rukyard Superdía. No sólo escaparon aterrorizados, porque él es lo que se llama un callejón sin salida, sino también porque está maldito, y es la misma maldición que Orsted tiene, aunque no en el mismo grado. Pero es todavía una versión menor. Esto se debe a que Laplace tenía exactamente la misma maldición, y por la misma razón que la tenía el dios dragón Orsted. Laplace, o mejor dicho, el dios dragón demonio Laplace, también fue enviado al mundo por el primer dios dragón para que pudiera desarrollar técnicas y estrategias para derrotar a Hitogami, una vez que Orsted llegara. Pero fue derrotado por el caballero dorado Aldebaran, y se dividió en dos. Sin embargo, Laplace, o mejor dicho, su mitad demoníaca, una vez renacida, logró transferir su maldición a las lanzas de los Superd, librándose de un problema con el que Orsted aún luchaba. Así que, mientras que Orsted nunca pudo librarse de su maldición de ser odiado, Laplace demostró que esto es posible, y lo mismo ocurre con Rukyard Superdía, porque su maldición también está desapareciendo. Ahora, dicho todo esto, Orsted solamente es odiado por todas las personas en su mundo, y aunque esto no parece ser algo muy limitado, hay gente en el mundo que no está afectada por la maldición, simplemente porque no son de este mundo. Rudeus y sus hijos son forasteros y, por lo tanto, son inmunes a ella. Nanahoshi Shizuka también es completamente inmune a la maldición de Orsted, y se ha encariñado algo con el dios dragón también. Y claro, la maldición puede mitigarse o atenuarse gracias al casco antimaldiciones. Y finalmente, con todo eso dicho, echemos un vistazo rápido a las relaciones más importantes que tiene el dios dragón, y empezaremos con el dios hombre. Vale, adiós.